¿Qué es el cáncer intraductal? De diferentes tipos de focos, de lesiones cancerígenas en la mama. Y está la enfermedad de Paget que se considera uno de los cánceres que es el cáncer ulceroso de la areola y el pezón. Y tenemos el cáncer que se llama el tumor, el cistosarcomafilodes. El cistosarcomafilodes es un tumor o un cáncer de la mama de comportamiento benigno. Es un cáncer que llega a crecer impresionantemente en el lapso de dos, tres meses y llega a formar una tumoración de cinco centímetros. Y su comportamiento siempre es benigno. Pero por el desarrollo y el crecimiento y la manera en que se va manifestando, se le considera dentro de los cánceres de la mama. Con comportamiento benigno. Ese cáncer con que lo quites bien quitado, el cistosarcomafilodes, lo quitas y ahí se cura. Si por cualquier cosa dentro de esa lesión que quitas grande dejas, aunque sea un pedacito, se vuelve a regenerar. Pero sin que provoque en el paciente metástasis a distancia.